Para el camino, para que no se ponga yo en tu camino Como lo de señora, ya no termino Como lo de señora, ya no termino Mira, 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 mira señora Que lo tuyo mira que se ha acabado Como lo de señora, ya no termino Como lo de señora, ya no termino Camina, camina, camina señora Que lo tuyo mira que se ha acabado Como lo de señora, ya no termino ¡Aca, ya! ¡Vaya, vaya! ¡Oye! Como lo de señora, ya no termino Ya no termino Ya no termino Como lo de señora, ya no termino Y todo lo que se ha acabado